Julio Barbón, quien tuvo hoy una actuación ofensiva bastante destacada, un triple y también un toque. Ese toque, todos nos quedamos perplejos en el público. Realmente, ¿qué pensaste en ese momento, Julio? Bueno, realmente no fue un toque, fue un swing de toque, como le dicen, de los famosos que quedan a la perfección. Me han salido unos cuantos en mi carrera y ese fue un buen momento para conseguir uno de ellos. Demostraste también la rapidez que te caracterizaba hace mucho tiempo con ese triple. ¿Realmente entiendes que la velocidad sigue siendo una de las cualidades que posee Julio Barbón? Sí, definitivamente. Las piernas se encuentran ahí todavía saludables, gracias a Dios. Y nada, seguir trabajando, ya que la victoria de hoy fue muy importante para romper una rachita y seguir en lo que era esa unión y armonía y esa buena racha que llevamos en la temporada hasta ahora. Mike Guerrero ha confiado en ti bastante en esta temporada, en el aspecto defensivo en los jardines y también cuando necesitan un corredor emergente te utilizan. ¿Cómo es la relación con Mike? Y si él había hablado contigo anteriormente de que tendrías ese rol, digamos, participativo en esta temporada. Sí, definitivamente. Entendiendo la situación del equipo, él realmente me presentó lo que estaba pasando y me explicó realmente que era un equipo que definitivamente teníamos talento y para lograr lo que hemos logrado hasta hoy día teníamos que hacerle unión y armonía entendiendo el rol que tenemos cada uno y que cada quien le llegará a su tiempo. Todo a su tiempo lo que hay que seguir trabajando y apoyando a quien se le dé la oportunidad ese día. Obtienen la victoria después de dos derrotas de manera consecutiva. Mucha gente preguntaba qué había pasado en esos dos partidos. ¿Qué entiendes tú? ¿Qué pasó? Nada, son cosas de la pelota. Lo importante fue que arrancamos bien y tuvimos una buena racha para cuando esos momentos llegan uno estar listo. La pelota se juega y estamos en un torneo donde todos los equipos, a pesar de que la gente cree que es un torneo desbalanceado, cualquier equipo puede ganar en cualquier día. Así que es una situación que creo que nos pusimos en muy buena posición como arrancamos bien y esos jueguitos son del pasado y volvimos a jugar la pelota que el I6 se caracteriza y pudimos conseguir la victoria hoy. Se marchan algunos jugadores, pero ¿cómo ves esas nuevas integraciones y los partidos que están por venir? Nada, como te digo, la unión. Esa creo que es la clave, y vuelvo y lo repito, que tenemos a pesar de que vienen una pieza y se van. Hay un grupo que siempre se quedará aquí de peloteros, que siempre van a mantener esa armonía y el equipo es donde debería estar. Bueno, gracias Julio y felicidades. Sí, gracias a ti. Seguimos más del I6 TV, estuvimos conversando con Julio Borbón con una excelente actuación ofensiva en esta noche, la victoria de los Tigres del I6 sobre las Estrellas Orientales. ¡Gracias!